¿Qué es la base elevada al resultado? ¿Qué exponente le va a la base para que te dé el argumento? Ese es el resultado del logaritmo. Argumento que tiene que ser mayor que 0. Ojo cuando haces una ecuación. Siempre verifica que el argumento, cuando calculas X, que el argumento del logaritmo de mayor que 0. La base tiene que ser mayor que 0 y distinto de 1. Bueno, a ver, propiedades que vayamos a usar. Fijate, que cuando vos tenés logaritmo, suponete, no sé, no le ponga ninguna base. Cuando no le ponemos ninguna base, base 10, pero es para cualquier base. El logaritmo de A más logaritmo de B, siempre en la misma base. En este caso base 10 sería, pero vale para cualquier base, mientras sea en la misma base. Esto es lo mismo que el logaritmo de A por B. ¿Ves? Los tres logaritmos están expresados en la misma base. En este caso base 10. Bueno, si vos tenés una resta, logaritmo de A menos logaritmo de B, lo podés expresar como un solo logaritmo de la división de A sobre B. Si vos tenés una potencia, logaritmo de A elevado a la B, el exponente puede salir multiplicando al logaritmo. Bueno, estas son las mínimas cosas que hay que saber para poder encarar con éxito una ecuación logarítmica. Fijate que acá tenés 2 logaritmo de X igual a 1 más logaritmo de X menos 0,9. Yo te diría, primera, como regla de cualquier ecuación, no juntémoslo así que no son los miembros. O sea, llevemos este logaritmo restando a este miembro, ¿ves? 2 logaritmo de X restado logaritmo de X menos 0,9 y te queda igual a 1. Bueno, fijate este detalle. Cuando no está escrita la base, ya te lo dije, la base 10, lo que llamamos logaritmo decimal. Bueno, ahora, mirá que tenés una resta. Claro, una resta te permite aplicar esta propiedad. Pero lo que pasa es que acá está este 2 molestando, ¿no? Este 2 impide que vos puedas aplicar esta propiedad de que la resta de dos logaritmos sea un solo logaritmo de división. Bueno, resolvamos esa situación. Este 2 que está aquí lo vamos a pasar adentro del logaritmo al argumento como potencia. Viste que la potencia es la que puede salir multiplicando. Bueno, así como estaba el 2 multiplicando, ingresa al argumento como exponente. Bueno, ahora sí tenemos la resta de dos logaritmos. Podemos hacer un solo logaritmo en base 10 de el cociente X cuadrado sobre X menos 0,9 y esto es igual a 1. Bueno, una vez que llegaste a un único logaritmo, lo que vas a hacer es aplicar la definición del logaritmo. Vamos a decir, bueno, a ver, la base elevada al resultado tiene que dar el argumento. La base acá es 10 elevado al resultado, que es 1. 10 a la 1 tiene que dar el argumento. Bueno, 10 a la 1 es 10. Y esto tiene que ser igual al argumento, que es X cuadrado sobre X menos 0,9. Bueno, gente linda, pasemos X menos 0,9 multiplicando al 10. Vayamos resolviendo la ecuación. 10 por X menos 0,9 igual a X cuadrado. Acá hacemos distributiva y nos vamos derechito a una ecuación cuadrática, evidentemente, con X a la 1 y X a la 2. Bueno, esto nos queda entonces. 10 X, 10 por 0,9 es menos 9 igual a X cuadrado. Por supuesto que vamos a tener que igualar a 0. Pero viste que la ecuación cuadrática, la conocés, ¿no? A por X cuadrado más B por X más C igual a 0. Esa es la ecuación cuadrática, ¿no? Y tiene como solución, tiene como solución, menos B más menos raíz cuadrada de B al cuadrado, menos 4 por A y por C, todo dividido 2 por A. Esta solución es válida siempre y cuando, siempre y cuando, la ecuación cuadrática esté igualada a 0. Bueno, a ver, hagamos eso, ¿no? Bueno, pasemos todos estos términos al otro miembro, nos va a quedar 0 igual a X cuadrado menos 10X que pasa restando más 9 que pasa sumando. Bueno, fijate que A vale 1, el que multiplica a X cuadrado. B, el que multiplica a X, vale menos 10 y C vale 9. Así que X va a ser menos B, menos menos 10 que me da 10, más menos la raíz cuadrada del valor de B al cuadrado, gente linda, menos 10 o 10 al cuadrado es 100, ¿eh? No importa el signo, 100, bueno, 100. Menos 4 por A y por C, 4 por 1, 4 por 9, 36. Menos 36, todo esto dividido 2 por A que sería 2 por 1, 2. Bueno, a ver, ¿cuánto me da esto? 100 menos 36 me da 64, ¿no? 64. La raíz cuadrada de 64 es 8, o sea que esto nos da 10 más menos 8 dividido 2. Y de acá salen dos soluciones, la 1 y la 2. Ojo porque estas dos soluciones son soluciones de la cuadrática. Habrá que ver si son soluciones de la logarítmica. Ojo, ¿por qué? Porque acordate que el argumento del logaritmo tiene que dar siempre, tiene que ser un número mayor que 0. Bueno, si no, no existe el logaritmo. A ver, 10 más 8 da 18, ¿no? Dividido 2, 9. Primera solución. Segunda, 10 menos 8 da 2, dividido 2, 1. Perfecto, no hay ningún problema ni con el 9 ni con el 1. Logaritmo de 9 y acá de 1 no hay ningún problema, ¿eh? Así que, bueno, vamos bien. Tenemos la ecuación entonces resuelta. Nuestro conjunto de soluciones 9 y 1. Bueno, hacemos otro ejemplo, dale. Bueno, vamos con otro ejemplo. El logaritmo en base 1 sobre x menos 1 de x menos 1 igual a 5 menos logaritmo en base x sobre 2 de 5 cuartos que es cuadrado menos 9 al cubo. Gente linda, mirá este logaritmo. Fijate, el resultado de un logaritmo, acordate que es el exponente al que elevás la base para que dé el argumento. Fijate que si yo a esta base la elevo a la menos 1, ¿qué me queda? Si vos elevás 1 sobre x menos 1, lo elevás a la menos 1, se invierte la base y te queda menos 1. O sea, te queda, perdón, x menos 1. O sea, que si yo a esta base la elevo a la menos 1, me da x menos 1. O sea que todo este logaritmo es ni más ni menos que el número menos 1. ¿Se entendió, no? Si yo a la base, a ver, te lo muestro acá. Si la base la elevo a la menos 1, ¿eh? ¿Cuánto me da esto? Invierto la base, queda elevada a la 1, queda x menos 1. Entonces, si a la base la elevo a la menos 1, vean el argumento que dice que todo este logaritmo es ni más ni menos que el número menos 1. Bueno, así que nos queda menos 1 igual a 5 menos el logaritmo en base x sobre 2 de 5 cuartos x cuadrado menos 9 al cubo. Bueno, vamos a despejar el logaritmo, vamos a pasarlo para este miembro sumando. Nos va a quedar logaritmo en la base x sobre 2 de 5 cuartos x cuadrado menos 9 al cubo. Y en el otro miembro nos queda 5 y pasa el 1 sumando, o sea que nos queda 6, ¿no? Pasa el 1 que está bastando, nos queda 6. Bueno, listo, ya está. Podemos aplicar la definición del logaritmo. La base elevada al resultado, x sobre 2 elevado al resultado, a la sexta, tiene que ser igual al argumento que es 5 cuartos x cuadrado menos 9 al cubo. Bueno, gente linda, este exponente cubo puede pasar como raíz cúbica al otro miembro, ya mismo lo vamos a hacer, lo vamos a pasar como raíz cúbica. Así que el exponente cubo pasa como raíz cúbica a este miembro y ahora acá podemos simplificar. La raíz cúbica con el exponente 6 nos queda este en 1 y este en 2, ¿no? Entonces nos quedó x sobre 2 al cuadrado, o sea nos quedó x cuadrado sobre 4 igual a 5 cuartos x cuadrado menos 9. Bueno, agrupemos los términos que tienen x cuadrado y los que no los tienen en el otro lado, en el otro miembro. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Pasemos 9 sumando para este miembro, hagamos así, 9 sumando y nos quedó 5 cuartos x cuadrado y este que es 1 cuarto x cuadrado, ¿no? Menos, que pasaría restando, ¿ves? x cuadrado sobre 4 es 1 cuarto x cuadrado. Pasa restando, ahí está. Bueno, 5 cuartos menos 1 cuarto es 4 cuartos, no, porque 5 menos 1 es 4. O sea que acá nos quedó 4 cuartos, 4 cuartos es 1, o sea que me quedó que 9 es igual a x cuadrado. Bueno, acá la matemática dicta que yo pase el cuadrado y quede módulo, el módulo de la raíz cuadrada de 9. Y esto arroja dos resultados posibles, que vamos a borrar acá, que x valga 3 o que x valga menos 3, ¿se entiende? Si vos pasas el cuadrado como raíz te queda módulo porque cuando al número a x le quitaste el cuadrado desnudaste que pudo haber sido tanto positivo como negativo, ¿sí? Tanto 3 como menos 3 elevados al cuadrado van a dar 9, por eso tenemos los dos resultados. Ahora, no cualquier resultado de esta cuadrática es válido, porque fíjate que menos 3 no puede ser solución, ¿por qué? Bueno, porque me hace negativo este argumento, me lo hace negativo, no existe este argumento, no existe esta base, porque esta base pasa a ser negativa, o sea que menos 3 queda anulado como resultado. Bueno, 3, 3 no hay ningún problema, fíjate que este argumento es positivo, 3 menos 1, 2, acá me queda 3 menos 1, también 2, bueno ya dijimos que este logaritmo da, fíjate que queda logaritmo de base 1 medio de 2, por eso da menos 1, y este logaritmo no tiene ningún problema con que x valga 3 porque va a ser positivo, ¿eh? 3 al cuadrado 9, bueno, por 5 cuartos por supuesto que supera 9, y, ¿qué te iba a decir? 3 al cuadrado 9, por 5 cuartos, metí el día, ¿viste? 5 cuartos, x en 3 al cuadrado 9, por 5 cuartos supera al 9, ¿eh? porque 5 cuartos es mayor que 1, y este da positivo, y acá 3 medios, ¿eh? también no hay ningún problema. Pero la única solución que tenemos, entonces, es que x valga 3, no podemos aceptar que x valga menos 3 porque me estropea este logaritmo, ¿viste? El argumento tiene que ser mayor que 0, igual que la base, y la base distinta de 1. Gente linda, espero que haya quedado claro. Dudas, preguntas, consultas, me las mandas al WhatsApp. Y nos vemos, y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.